Hola que tal amigos como están espero que estén muy bien el día de hoy que es lunes 19 de febrero empezamos una semana más y tenemos aventuras el día de hoy son las 11 de la mañana y ya me voy al trabajo una hora antes porque hoy tiene cita con la ginecóloga Gaby entonces voy por ella para que vayamos a la consulta entonces además el carro que maneja ella se descargó la batería entonces tengo que sacar la batería ponerla a cargar ir al trabajo y por Gaby y podamos que aventuras tenemos el día de hoy bueno amigos vamos a cargar la batería este cargador me lo dio mi hermano porque parece que fallaba mucho las baterías en su carro entonces este va al menos este menos y este va al más ya tenemos que la batería listo entendido vamos a ver cuánto tiene de carga bueno así amigos ya dejamos la batería así llevarnos al trabajo a checar nuestra entrada para poder ir por Gaby yo me peiné en la mañana o sea me cayó para atrás pero el viento está muy fuerte se soltó el viento de nuevo entonces pues ya me despeinó pero yo sí me despeiné en la mañana el viento está muy fuerte el viento es muy fuerte ¿Sí? ¿Ya mueven la patadita? Bueno, ahí está. La parte de abajo es la chavita. Sí. Está moviendo así. Ah, así es cierto. Este es el saco de intermigo. Aquí le van a hacer sus manos a los pies. Para no ser bozos, a ver. Este es el saco de esta señora y una niña. Mírala. Este es el saco. Se va a pegar a esta pared. Sí. Me faltan muchos. Entonces, ¿por qué? Vamos a salir. Lo que va a hacer es la placenta. ¿Vale? Pues, vamos a salir. ¡Suscríbete al canal! Ya quedo así impregnado No, en realidad es que hay un migitorio ahí Por el pinche puerto, esto es puta madre No la tiran y orinan abajo ¿Cómo no llevan alquinas? No mames, me que Entonces todo el orinio está ahí Y me consta, porque yo he entrado al baño Y veo que está todo mojado allá ¿Cómo chingón está mojado? Es cuestión de ingeniería, está mal listo El anterior migitorio era de algo No tiene un... Bueno, no tiene como echarle Pero todos vamos a estar orinando allá Está orinando abajo Me ha tocado entrar Y está todo miado allá abajo ¿Es como el de las cantinas o los dalles? No tiene algo que el agua Que el agua se lleve el orin Si no el orin queda ahí abajo Sí, también Pero sí me ha tocado ver que está todo mojado abajo Con la cobertura Tengo que echar agua ahí Tengo que echar agua ahí Tengo una mala noticia ¿Cuál es? Anda Ya te la acabaste Nada más a ver un poquito ¿Y de la mañana? Ah, no, eso yo lo había dejado Ah, no, agarré para mi café ¿No te dicen sacarlo el agua? Dicen, me acabo el agua Oiga, tengo una mala noticia Me acabo el agua Me acabo el agua Te toca rolasco, te lo gastan tu pinche taza de té, güey Nunca tomas té, güey, hoy que acabo el agua Me acabo el agua, me acabo el té, güey Muy enfermito, ¿no? Pero desmaya hasta ahí con el garrafo, güey Es como ríos, amigo, ahí con el garrafo Que te la tiramos Amigos, tenía mucha sed, pero la verdad No quería ir por el agua, así que ya Solito fue nuestro chalán favorito Entonces vamos a grabar como va por el agua nuestro amigo Carlos ¿Me aguantamos con el garrafón? ¡Dámelo, güey! Lo llevas Relevo, amigos Así que ahora yo fui por el agua He, 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 he Estoy bien por otro lado, por eso Ahí, ahí, ahí Hey, te viene cargando yo el agua, eh Venga, yo chalán Una cosa para tapar Una pluma Además viene a presumir lo que yo fui, güey, ya Sí, güey, sí, güey Tengo todo grabado, güey Fui yo una más, güey Ya no digan dónde hay que Hay que dar dinero acá a la empresa, güey No es cualquier, eh, administrativo, güey No es cualquiera, te digo No es todo, nada Sí, güey Hay que firmar los cheques o si no Si no, ¿para qué, güey? ¿Por qué llevas tus pernitas? ¿Ahora fuiste? ¿Cuál sitio? ¿A manejar? Está tu chaleco Te arrebé tu chaleco Es que subemos Está en el baño, está limpiando El baño es el baño, es el baño Si, es el baño, no tengo nada Tiene la plazera del regal Se te ha venido Ah, perdón Porque están mojando, está aquí No, 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 no Como una misión ¡Ay! 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 Dime, el... 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 ¿Y el FP? ¿Y el FP? Sí. ¿Me dejas en la plaza? Sí. ¡Uy! ¡Qué tan tan cerrado! ¡Tú ver! Sí, ya hay que... ¡Ah, no tengo ya! ¡Ya está la mano! ¡Uy! ¡No, moji! ¡Ya no! El sticker... ¡Este! ¡Ya está! ¡Ya está! Necesito un sticker que diga... ¡Súbete! ¡Yo te llevo! ¡Ada! ¡Súbete! ¡Y una calaquita! ¡Sí, sí! ¡Tómalo un... ¡En el volante! ¡Tómalo una mano así! ¡Andale! ¡Y el hago sticker, güey! Hay uno que apenas salió... Que es el de... Que va uno, este... En una moto... Pero... Como de calavera. Y le ponen plazas bien rando, ¿no? Está chido. Lo he visto, güey, pero... Hay que ponerle su cara de... ¡Chido, güey! Hay que hacer nada para ponerle su cara de... Si... Se cuenta que son polos de medicamento... Veamos el siguiente trabajo... Sigue sin traveso, es el tarro... Pero dijo... ¿El poli se...? ¡Aja! Regresó, ¿no? Regresó de la supa... Regresó... mientras que la sexta víctima había sido el chofer de la unidad con ejército en el frente y una persona fue trasladada vía aérea para que recibiera atención médica Este programa es presentado por la app de Meganoticias Descárgana ya Meganoticias Salina Cruz Gracias a nuestros compañeros desde luego a nosotros dos terceras partes de ellas en África a pesar de los grandes avances para una dedicación de la enfermedad son medicaciones por la persona ¿Sí? ¿Puedo cazar un poco? ¿Sí? ¿No? ¿Verdad? ¿Qué es la persona? ¿No? ¿Ya no? ¿No? No, 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 no. Estaba desamarrando los tacos, te imaginas que se me caían aquí, voy a dar toda la vuelta. Sí, yo que estás, quedan aquí en la típica. Mira lo que ha hecho, mira. Gracias.